Hoy en Farmacius.com presentamos Retilud, un complemento alimenticio que previene las retinopatías y desprendimientos de retina. Gracias a su combinación de ingredientes, este complemento aporta nutrientes beneficiosos para los ojos y ayuda a mantener el correcto funcionamiento de la visión. Las cápsulas de Retilud se componen principalmente de vitamina C y E, ya que son excelentes para ayudar a conservar una salud ocular idónea y evitar problemas de la edad en el sistema visual, como puede ser la degeneración macular, cobre, que cuenta con una potente función antioxidante, lo que ayuda a retrasar los signos de la edad en el organismo, vitamina D, que contribuyen al funcionamiento normal de la circulación de la sangre, asegurando el funcionamiento idóneo de las defensas del organismo, y también oligoelementos, que aportan un extra de nutrientes a los ojos, ayudándolos a prevenir los signos de la edad y los problemas que estos conllevan para la visión. En cuanto al modo de uso, se recomienda una dosis diaria acompañada de abundante agua. Recuerda que ingerir este complemento no sustituye una dieta equilibrada y que no debe superar la dosis diaria recomendada. También mantenerlo fuera del alcance de los niños y conservar en un lugar fresco y seco. No se recomienda el uso en personas con celiaquía, intolerante al huevo o lactosa, y tomar precaución en caso de alergia al pescado. Y recuerda, si quieres comprar Retilut para prevenir la retinopatía y los desprendimientos de retina, está disponible en pharmacies.com. Tienes el enlace en la descripción del vídeo.